hola qué tal bueno les voy a enseñar las guayabas esto es desde el día 2 de octubre del 2022 no las he destapado apenas las voy a destapar nada más he estado cuidando que pues que tenga humedad bueno esta es la guayaba así de la guayaba rosa y esta es la amarilla 2 de octubre noviembre diciembre enero tres meses 14 días o sea que si es un poquito tardado pero buenos resultados nos vamos a pasar a una maceta y pues vamos a ver cuánto tiempo nos duren y les voy a enseñar otra y estos son unos limones que tienen aproximadamente como mes y medio y vean ya necesito pasarlos a maceta vean wow trae dos ramitas este nada más trae una este también trae una y esta bueno ya también estamos preparando nuestra tierra de hoja para ver si en esta ocasión si podemos germinar nuestras fresas estas hojas prácticamente las las tengo de un árbol que está cerca de los apartamentos la vamos a revolver con con un poco de tierra que ya tenemos estas hojas pues en teoría son gratis no en teoría porque pues hay que trabajar de también invertir tiempo lo que hacemos es triturarlas con la mano porque ya están secas y la revolvemos un poco con la tierra que ya tenemos traten de que sus hojas queden pues bien desechas o lo más trituradas que puedan ponemos un poco de tierra humedad y la voy a dejar reposar para ver si me ayuda a tener las fresas y este pues es un jitomatito cherry que a pesar del frío y las pocas horas de luz que le da pues si nos produce no produce el ramo como tal pero si nos da dos tres jitomatitos y así van los ajos miren este como les he dicho pues es el más grande yo creo que es porque está solo pero va pues van bien van va muy grande lo digo muy grande en el sentido de que pues como es una un bote pequeño pues ahí lo tenemos y y Gracias por ver el video.